muy buenas a todos seguimos aquí conectados a la secta lleva con lo mejor de la kidney week a continuación de los resultados que se presentaron del estudio empa kidney se ha presentado este estudio colaborativo que pretende evaluar los resultados del tratamiento con isgl t2 en pacientes con y sin diabetes los objetivos de este estudio colaborativo incluyen tres ensayos clínicos de pacientes que están en tratamiento con isgl t2 incluidos del deliver y el empa kidney son evaluar un objetivo compuesto de deterioro de función renal y eventos de fracaso renal agudo la definición de los objetivos la tenemos aquí en relación a la progresión de insuficiencia renal evalúan si hay un empeoramiento de más de un 50 por ciento del filtrado glomerular estimado o la necesidad de diálisis o trasplante renal o una caída de más de 10 o 15 mililitros minuto del filtrado glomerular o muerte por insuficiencia renal la valoración de fracaso renal agudo se ha hecho en relación a la escala med de irreal como vemos aquí de los tres estudios incluidos se puede se puede dividir en tres categorías los pacientes aquellos con diabetes tipo 2 y elevado riesgo cardiovascular aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y los pacientes con enfermedad renal crónica de un total de tres ensayos se han evaluado aproximadamente 90 mil 400 pacientes aquí tenemos los resultados que evalúan la progresión de insuficiencia renal y como podemos ver independientemente del estado de diabetes hay una clara tendencia hacia una disminución de la progresión en aquellos pacientes con inhibidores del sg lt2 cuando los subdividimos en categorías podemos ver en la parte de arriba los estudios que incluyen a todos los pacientes con diabetes una clara mejoría en esa disminución de la progresión y en el resultado global esta mejoría se mantiene en relación a las patologías glomerulares podemos dividirlas en tres la nefropatía igea la nefe la glomerulosclerosis focal y segmentaria y otras glomerulonefritis probablemente debido a la heterogonicidad de los subgrupos no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas a pesar de que podría decirse que hay una tendencia a la disminución de la progresión en relación a los eventos de fracaso renal agudo efectivamente se objetiva una disminución de hasta un 23% en los eventos de esta patología y esta disminución es consistente independientemente del estado de diabetes al igual que en los eventos de progresión de enfermedad renal crónica cuando hablamos de los eventos cardiovasculares u hospitalización efectivamente se objetiva una clara mejoría de los pacientes que están en tratamiento con SGLT2 independientemente de su estado de diabetes como en los objetivos previos y finalmente cuando hablamos de los episodios adversos como cetoacidosis o amputación vemos que en los pacientes con diabetes hay una mayor tendencia de eventos de cetoacidosis y de la misma manera en la tasa de amputaciones hay una ligera tendencia aproximadamente de un 15% en estos eventos sin embargo cuando excluimos el estudio canvas en los dos estudios restantes no hay una diferencia estadísticamente significativa por lo tanto en esta tabla podemos observar en las columnas de abajo como los eventos globales de mejoría tanto de evitar progresión e insuficiencia renal eventos de fracaso renal agudo o muerte cardiovascular hospitalización son mucho mayores que los pocos eventos adversos que se registraron como conclusiones podríamos decir que en la población estudiada el tratamiento con SGLT2 reduce el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica y de fracaso renal agudo en aquellos pacientes con y sin diabetes mellitus estos beneficios no parecen estar influenciados por la patología renal primaria y los beneficios absolutos superan con mucho a los potenciales riesgos como podemos concluir con este estudio refuerza una vez más los beneficios globales de los inhibidores de SGLT2 en los pacientes con enfermedad renal crónica pero sigan conectados para continuar con lo mejor de la kidney week un saludo y muchas gracias gracias